Bienvenidos una vez más a Ahora San Luis. Ya me encuentro aquí en el estudio de una artista local hispana que está trabajando bien fuerte para presentar el arte caribeño aquí en San Luis. Es Inés Guzmán Díaz y estoy muy contento de estar aquí en tu estudio, Inés. Bienvenidos, Gilberto. Qué alegría. Muchas gracias. Tener aquí. Yo siempre que estoy aquí trabajando sola. Ajá. Y ahora te veo aquí. Es un sueño. Bueno, mira, tú sabes que es un placer estar entre medio de todas estas pinturas tan bellas que tú tienes, que estás trabajando en ellas. Cuéntame acerca de la inspiración y por qué el Caribe. Pues fíjate, cuando yo empecé a pintar, al principio, yo era de... Quería enseñar el esfuerzo que teníamos en Nueva York. Mis padres, inmigrantes, y se sintió un poquito falso, porque yo era bien caribeña. Yo no nací en Puerto Rico. Puerto Rico nació en mí. Ajá, y mira para allá, porque para que ustedes sepan, Inés es puertorriqueña de descendencia, pero, este, nació en Nueva York, ¿no? En el Bronx. En el Bronx, New York. So, ella es como quien dice, New Yorican. Y si tenemos que hablar en Spanglish, vamos a hacer la conversación en Spanglish, también para que ustedes sepan. Entonces, este, estabas comenzando, comenzaste a tratar de... De ser más revolucionaria. Ok. Y un profesor que se llama Ben Jones. Ajá. Dijo, Inés, pinta lo que tú sabes, lo que está en tu corazón. De tu corazón. Mira por la ventana. Muy bien. Y empecé así. Y empecé a pintar la gente en el vecindario, lo que estaba alrededor. Entonces, de ahí, cuando me mandaban a Puerto Rico para mis vacaciones, Ajá. Durante el verano, entonces, la influencia vino. Yo vi las máscaras. Sí. Carnaval. El carnaval de Puerto Rico que se celebra muy fuerte. Y todo, todo eso fue una influencia para mí. Y también, mi tía, mi madrina. Ajá. Ella es espiritista. Oh, allá, espiritista, para que ustedes sepan, es un medium, una persona que se contacta con los espíritus. No, pero, ¿cómo se dice? Nature. Ajá. Oh, muy bien. Como una persona que es más del ambiente. Es como, ¿por qué el sol está así? ¿Por qué la agua, el mar? Ajá. Es un estudio de todo eso, pero mucha gente cree que es otra cosa. Es como voodoo, pero no es. No, no, pero no es. Sí, el espiritismo es diferente. Es como nena, yo iba a la casa de ella, y a mí me fascinaban los altares. Muy bien. Unos altares increíbles. ¿Qué? Yo tuve un show en UMSL sobre altares, porque esos altares son, ¿cómo se dice? Vinieron de África. Sí. Entonces, cogieron de África, pusieron lo de católico. Entonces, para el Día de los Muertos, el Día de los Muertos, usualmente siempre se celebra los altares, con la comida, las influencias, ya sea de México, como del Caribe, de África y todo eso, ¿no? Pero ven acá, porque tú comenzaste hace bastante tiempo aquí en San Luis. Sí. Y cómo tú has visto la evolución del conocimiento del arte, especialmente caribeño, aquí en San Luis. Bueno, al principio yo estaba enseñando al trabajo mío a la gente de los galleries downtown. Ok. Pero no estaba interesado. Muy bien. De, dijeron que es too, no dijeron ethnic, no dijeron eso, pero eso es lo que yo sentí. Y fue art. Too ethnic. Un poquito. Porque es muy, porque cuando yo estaba explicando mi trabajo, yo mencionaba África, el Caribe, Cuba, Puerto Rico. Y yo, bueno, ¿qué es esto? Too ethnic. A little bit.